Penélope Penélope Se siente en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Veniendo el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío no me llores Volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó En tu huerto hasta la última flor No hay ni un sal Se en la calle mayor Para Penélope No hay que te Pobre infeliz No hay que te 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 Penélope, tristeza fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba no lejos Penélope, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de vino verde La llamo Penélope, mi amante fiel Mi paz deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrió con los ojos llenitos De ayer No era así su cara ni su piel No eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Oh, 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 oh Mírame, soy tu amor Mírame, soy tu amor